Lo vamos a reparar Ok ¡Hala! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hala! ¡A calorcillo! ¡Qué frío usted! Tiene un poco de frío ¿Verdad? Voy a ayudaros, voy a ayudaros Voy a ayudaros Toma, un poco de calor Para que dispares bien ¡Así! ¡Así! ¡Así un poco de calor! ¡Qué coño! ¡Ahí! ¡Así un poco de calor, chico! ¡Venga! ¡Corre! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no me quedan medicinas! ¡Matar a los rebeldes! ¡Matar a los rebeldes! ¡Si! ¡ Jahre! ¡No me quedan medicinas! ¡Vamos! ¡Si! ¡Ya! ¡A öl! ¡Oh! aquí, hola hola, vamos coño, prende no prende a ver esto, si me hago amigos de estos de una vez como que muérete no, 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 no ay, 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 ay el rinoceronte ay la madre que lo parió hijo de su madre uuuh no me das miedo ostia, rinoceronte, que no salga por culo míralo, míralo me cago en la madre que lo parió ahora, ahora, ahora ahora, a ti, a ti te vamos a calentar también el hocico toma, ala coño, tanto darme con el arma uuh por aquí por aquí lo oigo por aquí míralo venga, a por otro me arreo me arreo venga, venga, venga venga, venga venga, 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 venga uuh venga, 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 venga otra más, otra más venga, calientale el hocico el culo, no el hocico vamos, vamos, vamos vamos joder que duro está este ostia, ostia ostia, ostia ostia, me pillo hola, ya estoy aquí soy el que da calor soy el que da calor ahí soy el que da calor venga, venga, calor no os enfríéis aquí disparando así tú, tú también quieres calor ala, a calentaros todos venga como huele a carne podrida ya aquí, uy, a carne quemada venga, vamos a cazar animales venga, coger el coche ahí va ahí va ahí, ahí, ahí el del coche ahí el del coche toma jajaja toma jajajaja qué ha pasado qué ha pasado qué ha pasado señora para, para 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 un poco, así vale alguno más venga chicos a quemar el bosque ey señora si, voy a arreglarles el coche hola venga así así señora hola señora así hola venga, prende el fuego por ahí hola, gracias por el coche señora que era de su suegro ¿verdad? así me gusta uy que bonito uy que bonito con flores y cosas anda y pesicolas eso es verde eso es lima limón que mola un montón a ver hola señor ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? que he atropellado joder joder he atropellado al tío ese ¿y qué ha pasado? que me he muerto así vamos conduciendo al ras al ras del camino cuidado 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 8 abajo 8 perdón señor sepárate de ahí hombre ¿dónde está el morro? que no lo va hasta aquí joder abajo 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 que necesitamos reparar no,no,no,no,no,no no,no,no,no 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 hijos de coño el tío este no reparo yo ay,reparalo no,no,no,no ahí así 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 muy bien uh casi me quedo sin él oiga,oiga oiga espérenme 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 señora espérenme pare,pare,pare pare pare Creo que he matado al civil con las hélices del helicóptero Ah, mierda Así, ahora sí Vale, vamos, no os caigáis chicos No os caigáis Pues se cae Hola, ¿qué tal? Ya he llegado ¿Dónde te coges? ¡Uy! Me mató ¿Por qué no me mataste? Si te maté yo ¡Oh jąjoo! Estoy mirando como si me mataste ¡Ay! Pollyita, mía ¡Uck, wuck! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hace que lo parió! ¡Hostia que me pega! ¡Corre! Hola caraguapa ¿Me deja usted pasar? Uy, qué guapo Te voy a grabar ¡Quieto! Me cago en la leche ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Avistamiento ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina